Precisamente de este tema que ya tanto Rosalío como Francisco nos platicaban, la realidad es que en las centrales de autobuses del país están todos en alerta. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, cientos de haitianos han presentado documentos falsos para transitar por nuestro país. Luego de vender miles de pasajes con destino a Ciudad Acuña, líneas de autobuses del país descubrieron que la documentación presentada por los migrantes haitianos era falsa. Por este motivo, vendedores de boletos de viaje de la central de autobuses en Saltillo ya se rigen bajo un manual enviado desde las oficinas centrales, donde se aclara cuáles son los documentos válidos para que un extranjero circule vía terrestre por el país. A decir de Hilario Cruz, encargado de la línea Futura, la mayoría de los haitianos que lograron abordar un camión con destino a la frontera de Coahuila presentaron una carta de refugio con fecha de 2021 o una tarjeta verde, presuntamente expedida por el Instituto Nacional de Migración. Entre los documentos válidos para viajar por las líneas de autobuses están el documento migratorio FM2, tipo fotocredencial, emitida a los extranjeros que tengan la calidad de inmigrado, tarjeta migratoria, forma migratoria múltiple para los extranjeros que desean internarse en México, en el cual se indicarán los días que tendrá autorizado para permanecer en el país, con un máximo de 180, o la constancia de reconocimiento de la condición de refugiado. Hilario Cruz reveló que en su mayoría los migrantes presentaron una copia de una carta de refugio que habrían obtenido meses atrás y con la que recorrieron gran parte del país. En Saltillo fueron más de 200 los haitianos que mostraron este documento apócrifo con el que lograron burlar a los vendedores de boletos y pudieron llegar a la frontera norte de Coahuila. Por este motivo, la venta de boletos a migrantes ha disminuido hasta en un 50%, pues la mayoría no cuenta con los documentos válidos para viajar vía terrestre por el país. Con imágenes de Esteban Valdés, para Telezócalo, Teresa Quirós.